La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico, que reporta que al último corte se sumaron 80 nuevos contagios por COVID-19, con lo cual se contabiliza una acumulada de 19.134 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 109 personas que dieron activo tras la aplicación de su prueba PSR, acumulando 43.606, 607 que están en espera de una valoración y 12 decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 59.847. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 14.033 como activos, de los cuales 160 están con un estado de salud grave y 95 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 49% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente, hay 34 camas con ventilador con pacientes en ellas y 92 disponibles, 25 camas generales en ocupación y 107 libres. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.